El ángel de la justicia, señoras y señores, el ángel justiciero Santiago Nieto, ¡pum! Buen guamazo le ha puesto, en el sentido laboral, a Prilenio y a de la Micha. Y es que, vean esto nada más, tanto Milenio como la Micha decían que la UIF le había descongelado las cuentas bancarias a Alba Ester, Chucky y Gordillo, tras seis años bloqueadas. Se fueron, se fueron bien duro, pues el mismísimo Santiago Nieto ya le dio respuesta a esto. Vamos a desmenuzar el tema y a ver qué han dicho ambas periodistas en sus portales a través de sus cuentas de las redes, de las benditas redes sociales. No cabe duda que conforme avance el tiempo, estos quedan más y más como los verdaderos reyes de la mentira. Hoy en día, yo te pregunto, amigo o amiga, ¿de verdad le crees a esta prensa chayotera? Tú dime. Señoras y señores, sin más choro mareador, ¡vamos a darle! Damas, caballeros, reciban como siempre un cálido, respetuoso saludo, donde quiera que se encuentren. Espero estén muy muy bien y que su día vaya avanzando espectacular, que vaya muy chido. Ponle like a este video antes de ir de lleno con la información. Te invito para que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones para que la plataforma te avise cada que subimos algún contenido nuevo. Si ya estás suscrito, muchas gracias. Si ya le pusiste like, de igual manera. Pero si estás en Facebook, comparte de manera pública con todos tus amigos para que más personas sepan de este, tu canal favorito referente a la información en la política nacional de la cuarta transformación. Bueno, vamos primero con esta nota. El impreso, Milenio, dice, descongelan cuentas bancarias de Elba Ester tras seis años bloqueadas con información de Víctor Hugo Michel. Ok. La periodista de La Micha replicó la noticia a través de su cuenta de Twitter, la cual fue retomada en su propio portal de noticias, lasaga.com. La UIF descongeló sus cuentas, La Saga. También tres de sus colaboradores. Bueno, ¿qué dice? Vamos primero con el de Elba Ester, el de Adela Micha. Tras seis años de haber tenido sus cuentas bancarias congeladas, Elba Ester Gordillo, ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Cente, recuperó su dinero, cajas de seguridad y fondos de inversión. De acuerdo con la extinta Procuraduría General de la República, los ahorros de Gordillo están valuados en varios cientos de millones de pesos. Las cuentas fueron liberadas por orden de la Unidad de Inteligencia Financiera. De acuerdo con un oficio de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la falsificación o alteración de moneda obtenido por Milenio señala. Se ordena dejar sin efectos el aseguramiento del 27 de febrero del 2013, únicamente por lo que hace a todas y cada una de las cuentas bancarias. Recursos, inversiones, derechos, contratos, acciones, cajas de seguridad en las que se encuentren como titulares, los beneficiarios, representantes, autorizados, relacionados y operadores de Elba Ester Gordillo Morales. ¡Wow! Con esta orden girada por la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se vieron beneficiados tres colaboradores de Elba Ester, que también tenían sus cuentas congeladas y ya quedaron libres para su uso. Es el caso de Nora Guadalupe Martínez, secretaria de la Caja General del CENTE, y era la encargada de realizar pagas de nómina. Estuvo en la cárcel por seis años por lavado de dinero y delincuencia organizada. También Erick Salvador, exesposo de Gordillo y colaborador de Héctor Jesús Hernández, el ex tesorero del sindicato, el último colaborador con sus cuentas descongeladas fue Eduardo Carreñoy Martínez. ¡Eh! ¿Qué decía El Milenio? Vamos a echarle un ojo. Bueno, El Milenio dice... Gishe, Gishe, ¿qué Gishe? El Milenio. Después de haber permanecido congelado durante más de seis años, bueno, se ordena dejar sin efecto. Lo mismo, ¿va? Ah, miren, aquí hasta pusieron acá, junto con Gordillo, también fueron beneficiados. Aquí está el escrito, supuestamente, ¿va? ¿Eh? Así se ordenó a la Comisión Nacional Bancaria de Valores descongelar de manera fina las cuentas de estos personajes que ya les mencionaba. Otro... Pues, es lo mismo, ¿verdad? Bueno, pues ya Santiago Nieto, señoras y señores, salió a darles... ¿Dónde está? A ver, déjenme... Vamos organizando. A darles, acá, su cachetadón. La UIF niega categóricamente haber emitido un acuerdo para solicitar el desbloqueo de cuentas de la señora Elvester Gordillo. Rápido, conciso, puntual, sencillo, a lo que va. No me traigan en sus chismes baratos. Triste que inventen este tipo de cosas, creemos en usted, doctor. Así se habla Santiago Nieto, que la oposición deje de estar lanzando puras noticias falsas, solo en fines de semana, ya que el sábado no hay mañaneras para desmentir sus burradas y te felicito por ser un gran hombre íntegro y leal a tus principios. Hay que acabar con la corrupción. Eso lo inventó la gata o la micha, como sea que se llame. Canservera micha, también es su precisa descripción. Ok. Pues ahí está. Aplausos para Santiago Nieto al mostrar una vez más que vivimos engañados por los medios. Hoy, por medio de las redes sociales, estamos más y mejor informados. Bueno, amigos, y para terminar el día, les tengo otra de las grandes declaraciones del doctor Jalife. Alfredo Jalife, vaya que ha soltado unas pero sabrosas, señoras y señores. Esta, vaya que sí nos va a poner, ahora sí que, ¿cómo? ¿Qué dijo el doctor Jalife? Bueno, pregunta pública, y lo citó, ¿eh? A Gilberto Lozano. Te acusan de ser miembro esclavista del Néxium. También tu ex íntimo Cayo de Hacha te señala de establecer relaciones de pederastía en un departamento clandestino de Polanco. Es verdad. Te doy derecho de réplica, aunque te encubra tu matrona. También Itamita y soplona de los gringos Denise Dresser. Internet en California por trastornos mentales. Quienes deseen me pueden hacer el favor de subir este mensaje público a las redes. Mil gracias. Oye, Gilberto, nos respondes lo que te pregunta Jalife, por favor y gracias. No vayas a ponerte de la víctima, no vayas a lloriquear con video pedorro. Contesta ya, por una vez en tu miserable vida, ten los tamaños para responder. Uf, se lo andaba comiendo el callo de caca. Guau, 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 señora Doña Denise, ahí le habla el doctor Jalife. Y dijo que el payasito verde ya no la monta y que le soplan la nuca. Guau, 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 que joya de información nos ha dejado el doctor Jalife para cerrar este, este, este día. Híjole, pues, ¿qué les digo, señoras y señores? Es así como llegamos al final de este videoblog. ¿Qué tienes que opinar? ¿Qué tienes que decir al respecto? El doctor Santiago Nieto, bueno, ya aclaró esto, de que el Bester Gordillo, por un lado, pues, no es cierto. Es una vil mentira. Una vez más han quedado como verdaderas viejas chismosas, tanto Adela Micha, quien anda desempleada ahí, haciendo sus esfuerzos a través de las benditas redes sociales, queriendo colocarse en el gusto del público. Pero con estas cosas, pues, óigame, así como milenio, bueno, pues, ¿qué les digo del prilenio? En fin, pero esto también que ha dicho el doctor Alfredo Jalife, vaya que ahora entiendo por qué muchos comenzaron a temblar en aquellos meses, al principio de año, que decían, que se decía que posiblemente podría formar parte del equipo de trabajo directo de licenciado Andrés Manuel López Obrador. Bueno, temblaron, les dio ñacañaca, una persona con mucho conocimiento, muy respetable, el doctor Alfredo Jalife, quien tiene todo el panorama de la política nacional e internacional latente, análisis duros, datos muy, muy interesantes, que comparte, pues, no les convenía. Él dice que ahí está tranquilo cuando tiene que opinar en algo, lo hace de manera espectacular. Bueno, amigos, amigas, es así como llegamos al final de este videoblog. Me encantaría leer tu comentario, tu opinión. Es lo más importante en este canal, que juntos desarrollemos un foro de opinión libre de ser. Gracias a quienes ya se suscriben al canal. Si aún no lo haces, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Ponle like para que más personas se enteren que tenemos video nuevo. Por supuesto, te voy a agradecer muchísimo si me ayudas a compartir en redes como Facebook, Twitter, Instagram. Si tienes disponible algún grupo de WhatsApp para que más personas interesadas en la información, al igual que tú de la Cuarta Transformación, sepan de este, tu canal favorito. Te voy a agradecer muchísimo, ¿sale? Gracias por todo tu apoyo. Gracias por estar siempre pendiente, por comentar. Si estás en Facebook, también ya sabes, comparte de manera pública. Y pues juntos sigamos llevando este canal por el camino de la verdad. Y haciendo crecer este excelente proyecto que tú y un servidor, pues hemos logrado posicionar ya en poco tiempo dentro del favorito del público. Y eso de verdad me pone muy, muy feliz. La verdad, pues quisiera decirles tantas cosas, pero de repente no quiero ponerme sentimental. No los vaya a hacer llorar en este fin de semana. Y vaya también yo a llorar de lo meloso que me pueda poner. Si crean, les mando un fuerte abrazo, como siempre. Nos vemos en un siguiente video. Soy Polo Puga. Adiós.